Vamos a escuchar la palabra del concejal, el doctor Oscar González. Bueno, comienza ya formalmente un año nuevo para ustedes aquí dentro del Consejo Deliberante. ¿Con qué expectativas inician? Sí, bueno, comienzan las sesiones ordinarias. Tuvimos algunas sesiones extraordinarias durante los meses de la última parte de diciembre, enero y febrero. Las expectativas son siempre las mejores, de poner todas las ganas para mejorar los aspectos que conciernen al Consejo Deliberante, que son los aspectos normativos y los aspectos de control sobre el Departamento Ejecutivo. Y básicamente, de parte del bloque nuestro, la intención de tener un abundante diálogo y conexión con los vecinos de San Martín para que lo que hagamos sea o tenga el consenso de todos. ¿Ya han comenzado con algunos de esos diálogos, reuniones personales con vecinos? Sí, hemos tenido reuniones en algunos barrios y en algunos distritos. Estamos con la agenda, con la intención de que la agenda sea copiosa en ese sentido. Pero no solamente limitarnos a las reuniones, sino fundamentalmente con la intención de que los proyectos sean abiertos, de que haya espacio, por ejemplo, redes sociales que nos permitan tener la interacción del vecino. Sino que no puede ir a una reunión porque sus tiempos, porque sus obligaciones, etcétera, se lo impiden, pero que puede tener un ratito con el teléfono mientras va en el colectivo para hacer un aporte, una crítica, una opinión. Bien, días atrás se llevó a cabo la designación, el nombramiento de autoridades dentro del Consejo. ¿Cómo cayó algunas designaciones? Sí, bueno, lo primero es que hubo un concejal de nuestro bloque, digamos, esos son los hechos que dejó de pertenecer a nuestro bloque y comenzó a funcionar en consonancia con el bloque del oficialismo. Eso, obviamente, de lo político genera como primera medida, como primer impulso, un poco de desazón porque uno se desilusiona porque hay una persona que ha sido compañero, parte del bloque, que empieza a jugar en otro lado. Creemos, y eso ha merecido críticas de nuestra parte, porque creemos que se está defraudando a la voluntad del elector, por un lado, y por otro lado, bueno, se privilegian los acuerdos, los arreglos internos por sobre lo que se hizo de cara a la gente. ¿Lo sorprendió a ustedes? No, sorprender no sería la palabra, digamos, porque uno ve señales a lo largo del tiempo que, bueno, no lo tomamos más que como señales, pero sí, creíamos que podía suceder. Bueno, esa fue la primera sensación que a uno le produce la situación, y lo segundo es inmediatamente tomar conciencia de que somos minoría, igual minoría somos si somos cuatro, si somos cinco, somos igual minoría. De manera que nuestro trabajo es fundamentalmente eso que dije al principio, de cara a la gente. Nosotros vamos a controlar al departamento ejecutivo, en aquellas cosas que nos parezcan que no están trabajando bien, o no están haciendo las cosas bien, lo vamos a denunciar. No nos alcanza la mayoría, pero lo vamos a hacer públicamente, de manera que la gente sepa. Y en las cosas que estén trabajando bien, o aquellas cosas que sean positivas o valiosas, vamos a acompañar como hemos venido haciendo desde el primer día que empezaron las extraordinarias.